¡Muy buenos días, queridos niños y niñas! ¡Qué alegría compartir el Evangelio del día de hoy, domingo 24 de julio! En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña a orar. Él nos dice que pidamos y se nos dará, que busquemos y encontraremos. Llamen y se les abrirá. La oración del Padre Nuestro es absolutamente especial, pues es una oración que nos enseñó el propio Jesús. Incluso los primeros amigos de Jesús no sabían cómo orar bien. Al principio, por esto le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, y Jesús nos enseña a llamar a Dios Padre Nuestro. Él es un Padre amoroso, es bueno, justo, cariñoso y fuerte. Él nos entrega todo su amor. Con Él podemos sentirnos totalmente protegidos. Queridos niños, queridas niñas, este ha sido el comentario del día de hoy.